Ay que coge un raton ven Ay Ay Livi Ay que este aqui Ay Livi que coge un raton Livi de verdad te digo yo que aqui hay un raton que lo he atrapado No lo sacas fuera de la casa Ay que se mueve Ay Livi que se mueve Ay que verdad que verdad que verdad Te lo he dicho que hay un raton Livi que no se escape Ay que no se escape Livi Ay que hay un raton Hola bienvenidos a todos A un nuevo vídeo de Vlog Retos Divertidos Yo soy Chiqui y si eres nuevo o nueva Suscríbete para una doble diversión Y mirad, vosotros os preguntaréis Chiqui, ¿dónde vas tan guapo? Mirad que guapo estoy Pues veréis, porque hoy es un día muy especial Y estamos en... ¡Radio Fresa! A ver, hoy me he levantado con ganas de bromitas Y tengo que buscar una víctima ¿Y qué víctima voy a encontrar? Pues, chan, 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 voy a llamar a Libby A ver, vamos a llamarla Vamos a poner el altavoz ¿Chiqui? Hola, muy buenas Bienvenida a Radio Fresa La única radio que te... ¿Chiqui? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hablas de Radio Fresa? Que estamos en Radio Fresa La única radio que te tranquiliza cuando te estresas Chiqui, déjate de tonterías Que no soy chica A ver, atención Estamos en la radio Y vamos a empezar el concurso de las palabras Yo voy a decir una palabra ¿Vale? Y a la de tres Tienes que decir lo primero que se te ocurra ¿Vale? ¡Qué pesado eres! Y vosotros, vosotros en casa A la de tres Tendréis que decir la misma palabra La palabra que se os ocurra ¿Vale? Y si coincidís con Libby ¿Os lleváis un punto? Venga La primera palabra que se te ocurra con esta palabra La palabra es Mosquito Una Dos Y tres Pica Pica, de picar ¿Habéis dicho picar? ¿Quién ha dicho picar? A ver Otra Otra La segunda palabra es Guardería Una Dos Y tres Niños Niños ¿Habéis pensado en niños? ¿Pero que estás grabando sin mí? Libby Que no estoy grabando Que esto es radio fresa Que estás en la frecuencia modulada De radio fresa La única radio Que te tranquiliza cuando te estresas Dejad en los comentarios Si habéis coincidido Alguna palabra Con Libby Si habéis tenido telepatía Y ahora sí, Libby ¿Cuánto te queda para llegar a casa? Ya, ya Estoy entrando Estoy entrando Ah, pues voy a buscarte Porque hoy es un programa muy especial Está dedicado a Está dedicado a Te cuelgo Está dedicado a Bromas a Libby Por ahí viene Libby Chiqui, ya estoy aquí ¿Qué? Libby, bien ¿De qué te ríes? ¿A dónde vas? ¿Pero de dónde voy? ¿No te gusta? ¿Chiqui, a dónde vas? ¿No te gusta mi chaqueta, Libby? ¿No te gusta mi chaqueta? ¿Pero habéis visto las pintas que lleva Chiqui? A ver ¿Chiqui, a dónde vas? Mira, tengo el traje completo El traje completo de Radio Fresca En serio, Chiqui En serio Que es que yo alucino contigo De verdad, eh Ay, vamos No, hombre, la verdad es que está chulo Mira, hazla Mira, hazla Mira, hazla Vamos, vamos No me dio tiempo Te doy Cinco estrellas, venga Tonto ¿Qué eres tonto? Del todo Chiqui, estás loco En serio, ¿a dónde vas? A ver ¿A dónde voy? No, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde viene? Pues vengo de hacer la compra Pero he dejado toda la compra en el coche Porque es que me hago mucho pipí Vale, pues no te preocupes que yo la recojo No te preocupes Vale, vale, gracias Ay, mamacita Si me acaba de ocurrir una súper broma Una súper broma Para ello necesito un globo Así que voy a por él Y ahora os cuento Tengo que preparar la broma rápido Voy a llenar este globo Y me voy a esconder en el maletero del coche Y cuando Libby lo abra Voy a explotar el globo Y Libby se va a súper asustar ¡Qué buena idea! Venga, vamos, vamos A ver, me voy a meter aquí Y voy a coger la lechuga Y me voy a esconder la lechuga Vale Y me pondré por aquí Aquí, venga Ahora solamente hay que esperar Que Libby abra el maletero Voy a cerrarlo Ya estoy preparado ¿Chiqui? ¿Dónde estás? ¿Chiqui? ¿Ya está quitado del medio? Dice que no puede abrir el maletero ¿Cómo se va? ¿Seguro que estáis a jugar videojuego? Mira, el maletero abre perfectamente ¡Ay, chiqui! ¿Qué haces ahí dentro? ¡Uy, qué susto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No digas que no era buena la broma No, a mí no me ha hecho nada de gracia Ya te lo digo Pues no vais a enfadar Con la broma tan buena que era Vamos a por la segunda broma Para esta segunda broma Necesitamos solo Una caja de cartón Con esta caja de cartón Vamos a asustar a Libby Libby, Libby, ven, corre Corre, Libby, ven ¿Pasa, chiqui? ¡Ay, que he cogido un ratón! ¡Ven! ¡Ay, Libby! ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, Libby, que he cogido un ratón! Libby, aquí he cogido un ratón ¿Qué está hablando? ¡Ay, que he cogido un ratón! ¡Vámonos a ver un ratón, que no me acerco! ¡Un ratón! Libby, que hay un ratón Mira, te lo prometo que hay un ratón ¿En serio? Espero que esto sea una broma Porque como sea verdad Me da algo, eh Libby, de verdad, de verdad Te digo yo que aquí hay un ratón Que lo he atrapado ¡Lo sacas fuera de la casa! ¡Ay, que se mueve! ¡Ay, que se mueve! ¡Ay, Libby, no se mueve! ¡Ay, que es verdad! ¡Ay, que es verdad! ¡Ay, que es verdad! ¡Ay, que es verdad! ¡Te lo he dicho! ¡Acá hay un ratón! ¡Ay, ay, ay! ¡Libby! ¡Ay, que no se escape! ¡Ay, que no se escape, Libby! ¡Ay, que hay un ratón! ¿Qué hacemos, Libby? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, ¿dónde está la otra parte de la caja? ¡Métela! Así, así, las herméticas Y las echas a la calle A mí me da miedo ¡Halo tú, hazlo tú! ¡Pero, ¿dónde está la otra parte de la caja? No tengo ni idea, Libby ¡Ay, cómo lo hago, cómo lo hago! Bueno, yo la levanto y tú la atrapas ¡Uh! No, no, al revés, Libby ¡Ay, que se mueve! ¡Ay, que se mueve! Libby, al revés Yo levanto la caja y tú lo pillas, ¿vale? Venga Venga, Libby ¿Con qué lo pillo? Eh, no lo sé Con las manos O con una bolsa O con... No lo sé Lo pillo con la manta Venga, vale Lo vuelvo Y lo saco a la calle Venga ¡Ay, que susto! Venga, levanta la caja Venga ¡Venga, rápido, rápido! ¡Rápido! Así con la manta lo atrapo Venga ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ah! ¡Ay, el cocorro! ¡No, el cocorro! ¡Se quedó conmigo! ¡Cocorro! No, no me creo que Cocorro sea cómplice de las bromitas de Chiqui No me lo puedo creer Mira, mira, tirándome bocajo y todo, mira No digáis que no ha sido buena la broma Y bueno el cómplice que me he buscado ¡Cocorro! ¿Tú también vas a empezar por las bromitas? Mira, mira Mordiéndome todo Mordiéndome todo Eso no puede ser No puede ser, Cocorro No puede ser, no puede ser Eres el mejor ratón del mundo Es un actor, Lili Es que Cocorro es actor Chiqui, de verdad Que estoy harta de tus bromas Estoy harta de tus bromas Como yo me ponga a pensar bromas Ya verás la que te espera ¿A que sí, Cocorro? Ha dicho que no Ha dicho que no Ha dicho que no Like, like Para que yo le haga una revancha Pero super épica a Chiqui Cinco minutos después Para la siguiente broma Solamente me hace falta una botella de agua Y unas tijeras Con las tijeras le haré aquí un corte Y vosotros os preguntaréis Chiqui, ¿por qué le haces un corte a la botella de agua? Pues ahora lo veréis Aunque no lo veáis bien Aquí hay un corte Como yo sé dónde está la raja Voy a beber por el sitio donde no hay raja No hay nada de peligro Pero por el otro lado Libby Baja Ven ¿Qué quieres ahora? Ven, este agua Que no sé si está tan buena Ven Pruébala Sí, hombre ¿Qué pasa con el agua? Que me sabe muy buena Demasiado, creo, ¿no? Este agua es que no es normal Lo buena que está, ¿no? A ver El agua es agua, Chiqui Huele normal No huele a nada Es agua, es agua, Libby A ver ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué buena broma! ¿Cómo nos hemos quedado con Libby? ¡Te has probado la botella! ¿Cómo? Mira cómo me he puesto toda la ropa Todo el pelo Esta broma era buenísima Era una broma de campeonato A ver, me ha hecho esta gracia Me ha hecho esta gracia Pero, Chiqui ¡Qué fresquita, Libby! ¡Qué verano! Que estás muy fresquita Hay que ver, Chiqui En serio, de verdad Ya vale de bromita Ya vale de bromita Donde las dan las tomas Y va a haber una revancha muy épica Nada más que te digo eso, ¿eh? 2.000 años más tarde Chiqui está arriba Y yo he dicho que le iba a hacer una revancha Con bromas épicas Pero no me puedo esperar al siguiente vídeo Se merece una broma ya Hoy mismo Así que vosotros vais a ser mis cómplices Voy a prepararle una broma Que nos vamos a reír un montón Mirad, mirad La he visto en TikTok Y esta broma es muy buena Bueno, mirad Como veis Cocoro va a ser de nuevo Nuestro cómplice Ahora me vas a ayudar a mí ¿No, Cocoro? Mirad Necesitamos una taza Que vamos a llenar de agua Otra vez No puede ser No puede ser He usado la misma botella No puede ser Me ha hecho una broma Sin estar presente Pero como no me he dado cuenta Que era la misma botella Mirad Está la taza llena Tengo un plato Lo pongo encima Y ahora viene El paso definitivo Hay que darle la vuelta A la taza Sin que se salga el agua A ver A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cocoro? Energía de Cocoro Bien, bien, bien Para que no se vea Que esta es la parte De abajo ¡Qué rico! Un batido helado Con nata Uy, por aquí se nota Vamos a poner un poco más Vale Mmm, que rico Un batido helado Con nata Por encima Mmm, que bueno Chiqui Dime ¿Puedes venir un momento? Que he preparado una cosa Para que la pruebes Eso es lo más malvado Que podría imaginar ¿Qué? Que bueno, Chiqui Me acabo de tomar Un batido helado Con nata Que estaba buenísimo Y digo Le voy a preparar otro a Chiqui No te lo mereces Wow, que buena pinta Hombre, no te lo mereces Porque después de las bromas Pero estaba tan rico Que digo Bueno, le voy a preparar uno Una pinta, ¿no? Chiqui, lo tienes que probar Está buenísimo Mmm ¿Tráeme una cucharita? No, Chiqui ¿Una cuchara para qué? Eso no se toma con cuchara Eso tienes que levantar la taza Y así en sorbos Se mezcla el helado Con la nata Y está buenísimo Pruébalo, pruébalo ¿Seguro? Te lo prometo Que está súper bueno No sé por qué Pero me parece algo sospechoso Aquí hay agua, Libby No, eso es de antes Cuando tú me gastaste en la broma Ah, vale, vale, vale A ver Mmm No, que tienes que levantar la taza Y beber a sorbos Caíste, caíste Caíste Libby, esto no tiene gracia Esto no tiene gracia Esta broma es buenísima La he visto en TikTok Pues a mí no me hace nada de gracia, eh Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy No, no Lo despido yo Para que Chiqui no me haga más bromas Revancha Revancha por mi parte Para que Chiqui se lleve una broma súper épica Y nos vemos en el próximo vídeo No, Libby, no, Libby No, Libby Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete Y si te ha gustado este vídeo